Bueno, vamos a hablar de un caso muy impactante, un prefecto, Rosario Toledo, que murió cuando llegaba a su casa, a la casa de su hija en realidad, murió de un balazo a sangre fría prácticamente. Los delincuentes le dispararon, hablabas a gusto de delincuentes identificados, en algún caso detenidos y con antecedentes además. Sí, hay un detenido confirmado, ayer hubo allanamientos en la zona de José C. Paz y fue detenido un sujeto identificado como Ángel Adrián Maidana, 29 años, tenía un revólver calibre 32 en su poder y ahora están buscando a su hermano menor. Los vecinos los han señalado como los autores materiales del homicidio del ayudante mayor de prefectura, Rosario Toledo, que fue asesinado el martes por la noche, ahí en la zona de General Pacheco, en el partido de Tigre. Estos son los dos hermanos que están siendo señalados, fíjense qué foto, ¿no? Ambos con armas en la mano. No, estos son los hermanos que están señalados por los vecinos y que están siendo buscados intensamente por la policía de Tigre en este momento. Y hay un detenido en José C. Paz, Ángel Adrián Maidana, alias El Tuerto y con un revólver calibre 32. Y hablábamos de antecedentes, Augusto, y de un antecedente que, entre otros tantos, este en particular quedó registrado, ¿no? Un momento donde incluso se veía una persecución donde por lo menos uno de ellos estaba involucrado. Fíjense ustedes qué persecución. Chevrolet Corsa de color rojo y de repente van a aparecer en escenas, eso es la ruta 197 en Tigre. Aparecen en escena los patrulleros de Tigre. Una persecución realmente muy intensa, espectacular, en la que incluso se amenazaban, fíjate vos ahora el detalle, un policía apuntando con una escopeta a los delincuentes que iban en este auto hasta que finalmente los detienen. ¿Por qué mostramos esta imagen del año 2011? Porque en este hecho, en esta persecución a estos delincuentes que venían de robar una carnicería, a mano armada en Banca Alar y también en el partido de Tigre, fue detenido un hermano de Ángel Adrián Maidana. El hermano que ahora está siendo buscado también como coautor del crimen de Toledo. O sea, comprometido familiarmente, digo, ¿no? Exactamente, están los dos acusados por el crimen, pero en este caso lo detuvieron. Va preso y el 8 de abril, al hermano del detenido anoche, ¿no? El 8 de abril le dan salidas transitorias. Un juzgado de ejecución penal de San Isidro le da salidas transitorias. Se presenta una vez a firmar ante el juzgado de ejecución, porque tienen que comparecer los que están con salidas transitorias o condicional, ante el tribunal que los tiene a cargo, digamos, ¿no? Tienen que responder por esas salidas transitorias, con presencia, con conducta. Se presenta una vez, no se presenta más. Le dictan el pedido de captura. Estuvo un mes libre hasta que, supuestamente y según el testimonio, coincidente de los vecinos y damnificados, es decir, los familiares de Toledo, fue uno de los que finalmente lo asesinó en este asalto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!